Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, si vienen más motivados porque se van a enfrentar a un equipo donde han estado, pues nada, un argumento más para que nosotros estemos doblemente motivados para ganar el partido y sacarlo, que es lo que nos interesa, no nos interesa la motivación de los rivales en este caso, pueden venir por solo hecho de haber estado aquí, pero bueno, no es una cosa que nos debe preocupar a nosotros, sin duda. Sobre todo porque, bueno, para creer un poco más en nosotros mismos, que yo creo que lo necesitábamos sin hacer un gran partido, es verdad que no se hizo un gran partido con cerrada, pero bueno, la victoria siempre te da esto, te da, pues bueno, el ver a los equipos esta semana como ha entrenado, las ganas que tenemos ya de que llegue el domingo para sacar estos tres puntos adelante, lo que nos supone a nosotros meternos con una diferencia de puntos con algunos equipos que están ahí abajo también, pues todo esto es lo que conlleva eso, la victoria de la semana anterior, pero para hacerlo mejor tenemos que ganar el domingo. ¿Y del rival qué piensas? Toda la información que tenemos es un equipo que, bueno, al menos lo intenta, eso es bueno intentar jugar bien al fútbol, yo siempre digo que un equipo que intenta o quiere jugar bien al fútbol tiene más posibilidad de ganar que de perder y este es un equipo que juega, intenta jugar bien al fútbol, nosotros lo que tenemos que estar muy atento y contrarrestar eso, si somos capaces de hacerlo lo vamos a crear muchos problemas, porque no es un equipo que pegue balonazos, que juega en fútbol muy directo y esto a nosotros nos beneficia, esperemos que hagamos las cosas bien y que podamos encontrar el camino del gol. Siguiendo un poco con el rival y con los ex futbolistas que han estado aquí y ahora están allí, precisamente eso es un poco la clave, ¿no? Porque un hombre como el Torfón está haciendo funcionar muy bien el ataque del Lugo y Oscar Díaz está metiendo bastantes goles, ¿no? Bueno, eso va en beneficio de su equipo, no en perjuicios de los demás. De cara a analizar al rival. Sí, hombre, a ver, nosotros sabemos lo que llevamos toda la semana, pues viendo y estudiando un poco y a ver cómo le podemos hacer daño. Tenemos una idea de cómo creemos que le podemos hacer daño después llevando la apuesta, como yo digo, llevar esa apuesta al semanal, llevarla al domingo y que los jugadores sean capaces de llevarlo a cabo. Yo creo que, como he dicho anteriormente, esa victoria de la semana pasada, cómo han entrenado toda la semana, sin duda nos da una motivación especial a nosotros también, ¿eh? He oído declaraciones de algunos, pues saber que ganar en posperada no ha dado moral, porque no da moral, a todo el mundo no da moral. No es lo mismo saber que de perder te quedas de abajo y ganar superas a otro rival, como nos pasó esta semana pasada. Es decir, que todo es una doble motivación, jugamos en casa con el apoyo de nuestra afición, jugamos un domingo, que yo creo que en el campo va a haber más gente. Es decir, todo lo tenemos a nuestro favor, solo nos falta pues meter y empujar y meter a la gente con nosotros, ¿no? La impresión es que el equipo defensivamente ha mejorado mucho, ¿no? Un salto importante con respecto al principio de liga, ¿no? Cuando me preguntaba ya al principio lo del tema defensivo, que estábamos recibiendo muchos goles, es cierto, y hasta ahí está la estadística, pero también decía que no es solo la culpa de la defensa, ¿verdad? El equipo tiene que defender un bloque. Y esto la gente se lo está metiendo a la cabeza. Se lo está metiendo a la cabeza que el equipo tiene que trabajar definitivamente cuando no tengamos balón, hay que estar bien colocado porque para eso trabajamos. Y ahora nos falta un poco eso, el empuje de tener, pues bueno, de las vocaciones que tenemos, al menos meter una para que se nos haga más fácil, porque el otro día en Ponce de Rada viste y la que tuvimos, alguna más muy clara. Pero no tenemos esa pizca de suelo. Y yo creo que eso también va a venir, ¿eh? También va a venir. Porque si tú creas ocasiones de gol, pues algunas tienes que meter, algunas tienes que meter. Y si encima está defendiendo bien, con la portería cero, metiendo un gol como lo pasó el otro día en la lombra. ¿Y te preocupa, Esteban, que no se haya podido equilibrar esa balanza? Es decir, se ha mejorado en el sistema defensivo, pero no se ha mejorado tanto en el sistema ofensivo. Por otro lado, ¿te preocupa el juego, que no es demasiado vistoso ni bueno, que está realizando cara a un futuro de tu hijo? Bueno, eso tiene un análisis un poco fácil, si lo quiere entender así, o complicado, dependiendo cómo lo explique, ¿verdad? Tú dices que hemos mejorado en el aspecto defensivo porque todos hemos mejorado. Pero en el aspecto ofensivo, en el aspecto ofensivo, es verdad que nos falta gente. Entonces no tenemos para decir, bueno, es que tenemos la gente suficiente como para hacer ese tipo de valoración. Por eso no me atrevo a hacer ese tipo de valoración. Hemos mejorado en eso, pero también estamos haciendo goles independientemente de que nos falta esa gente. Yo creo que el equipo va a ser mucho más competitivo cuando tengamos toda la plantilla disponible. Eso no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque además los hombres que faltan son hombres que dentro de este equipo son importantes. Y no lo dice Esteban, lo dice la estadística de los goles de la gente. Yo mejoraría el juego entonces y era la otra cuestión. Y después vienen los resultados. Manolo, cuando tú tienes buenos resultados, te das la posibilidad de hacer cosas que ahora no te atreves. Y esto es lo que está pasando el equipo. El equipo no está haciendo cosas porque, entre otras cosas, tampoco yo se lo permito. Tampoco yo se lo permito. Yo sé que todo esto va a venir. Todo esto va a venir. Todo lo que llevan ellos dentro, lo tienen. Pero ¿cuándo sale? Pues cuando sale cuando los resultados te están acompañando, cuando tú estás en una zona de la tabla clasificatoria sin ningún riesgo y con más posibilidad de tirar para arriba que para abajo. Cosa que ahora estamos un poco complicados. ¿Y eso qué hace? Pues hace que el futbolista se sienta un poco más agarrotado. Esa es la palabra. Y si encima el entrenador está machacando que hay que trabajar, que hay que trabajar, que hay que correr, que hay que sufrir, pues ellos, la verdad es que lo están haciendo. Hablabas, y siempre es importante lo que decías, destacar la motivación de la plantilla porque resulta que si el domingo no se gana, otra vez metidos en problemas, ¿no? Esto es un continuo sin vivir, realmente, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando y contestando a la pregunta del compañero tuyo que me acaba de preguntar. Todo esto es un sin vivir. Hasta que el equipo no esté en una zona. Y esto lo sabéis por experiencia. Cuando los equipos están sobrados, los equipos se atreven a hacer muchísimas cosas. Tienen más, no más suerte. Se crean esas ocasiones de gol que nosotros estamos creando y de alguna te mete dentro. Entonces, es mucho más fácil poner el marcador a tu favor, todas estas cosas. Pero yo creo que el equipo está evolucionando positivamente. Sinceramente lo digo. En los días de Israel, en su carrera no había hablado tanto con el entrenador como contigo. José María el martes de la tertulia, decía igual que tú eres un... Bueno, aquí te conocemos, ¿no? Hablas mucho del tema psicológico y demás. En el fútbol actual o en este en Jerez, ¿qué hace más falta? ¿Un entrenador técnico, táctico o un entrenador psicólogo? Yo me considero... Es decir, ya me conocéis personalmente. Decir cómo soy, cómo no soy, ya me lo sabéis. Yo trato de trabajar lo que yo creo que nosotros tenemos que trabajar. En el aspecto técnico-táctico estamos haciendo lo que yo creo que este equipo puede hacer. Después hay un aspecto psicológico que no es... Yo no he estudiado psicología, pero sí he sido jugador 20 años profesional. Y a un nivel, como yo les digo a ellos, mucho más alto que este. Y sé lo que ellos están sufriendo. Porque cuando yo estoy hablando exactamente lo mismo que estoy hablando contigo, que te estoy mirando a los ojos, miro a ellos a los ojos. Y yo sé lo que están pensando. Esa es la virtud que yo tengo sobre los demás. Es decir, por eso ellos saben, cuando yo les estoy hablando, lo que les estoy transmitiendo. Porque es lo que yo quiero que entiendan. Y al final de la conversación les digo siempre lo mismo. Lo mismo que te estoy mirando a ti. Tú ahora analiza lo que hemos hablado, quédate con lo mejor y lo demás expúlsalo de tu cabeza. Expúlsalo porque no te vale para nada, pero quédate con lo bueno. Entonces yo eso es, digamos, la charla que tengo. Me intereso a nivel personal porque quiero saber cómo están. Porque es la razón, nada más. Porque si ellos a nivel personal están bien en su vida privada, en el rendimiento que yo les voy a exigir, hablando de la semana y domingo, están perfectamente. Pero si un jugador tiene un problema personal, yo debo intentar saberlo. Y si puedo ayudarlo, lo voy a ayudar. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Esteban, cara, el próximo partido, hasta mañana no conoceremos evidentemente la convocatoria. ¿Recupera alguno de los tocados, de los lesionados? ¿Mare en rueda, en lluvia? Nada, ¿no? No. Y por otra parte, el tema es el que nos preocupa un poco. Ese es el que nos preocupa un poco. Ayer se retira desde el entrenamiento, con una pequeña molestia atrás. Hoy ha evolucionado bastante bien. No hemos querido que intervenga absolutamente en nada, pero aparte que no hemos hecho prácticamente nada. El trabajo de hoy es un trabajo de recuperación. Él está haciendo su recuperación y mañana vamos a despejar la duda. Esa es la única duda que tenemos para hacer la lista, porque entre otras cosas no hay más.